Hoy tuvimos nuestro relanzamiento del Demo Day, es el quinto Demo Day de apps.co, pero con un formato nuevo, un formato distinto, con una energía distinta que prioriza sobre todo el aprendizaje, que hace más visibles a los emprendedores, que genera un encuentro cada vez más grande de una comunidad que sigue creciendo en el país. Aquí tenemos casos maravillosos, si se puede, es verdad, es posible que una persona que tiene una idea, un sueño, una ilusión pueda convertirla en realidad. Emprendimientos que han logrado avances significativos en ocho semanas, que tienen mercado, que tienen clientes y que tienen productos reales. Esta es nuestra apuesta más grande por hacer visible el talento colombiano y por ponerlo en el mercado. Y ellos lo dicen, yo nunca pensé en dos meses tener clientes, estar donde estoy y llevar mi idea donde las llevo. Y eso es de lo que se trata, hacer realidad sueños. Estamos muy contentos de que los colombianos jóvenes hayan cambiado el chip y que cada vez hayan más con ese nuevo chip. ¿Cuál es el chip? Que no quieren ser empleados, quieren ser empleadores. ¡Suscríbete al canal!